El día amaneció radiante en el hipódromo, con la emoción flotando en el aire mientras los espectadores se congregaban para el evento de carreras. Carlos, un experimentado propietario de caballos de carreras, estaba ansioso por ver cómo se desempeñaría su caballo estrella, Sefiro, en su primera competencia importante. La pista resonaba con los relinchos de los caballos y el bullicio de la multitud. Sefiro, por lo general, tranquilo y reservado, estaba impaciente en su corral. Carlos, con un atuendo elegante y nervioso, se acercó a su caballo para tranquilizarlo antes de la carrera. Fue entonces cuando Carlos notó que Sefiro fijaba su mirada en una joven que acababa de entrar en la zona de preparación. La chica, de aspecto sereno, parecía ajena a la expectación que generaba. Los otros caballos y propietarios estaban ocupados en sus propias preparaciones, pero Sefiro, de alguna manera, estaba hipnotizado por la presencia de la joven. Las personas alrededor comenzaron a murmurar y señalar, notando el cambio repentino en el comportamiento de Sefiro. Algunos decían, ¿qué le pasa a ese caballo? Nunca lo he visto así antes. Mientras otros se preguntaban si la chica tenía algún tipo de influencia mágica sobre el equino. Carlos, al principio confundido, intentó calmar a Sefiro, pero el caballo estaba inusualmente inquieto. Tranquilo, Sefiro, ¿qué te pasa? murmuró Carlos, acariciando la cabeza del caballo. Sin embargo, Sefiro no respondía a las órdenes habituales de su dueño. Era como si estuviera bajo el hechizo de la misteriosa presencia de la joven. La tensión en el aire se intensificó cuando Sefiro comenzó a dar vueltas nerviosas alrededor del corral, asustando a las personas cercanas. Los otros caballos en un radio de 10 metros también empezaron a inquietarse, percibiendo la incomodidad de Sefiro. Las voces de la multitud se elevaban en un murmullo constante. Algo no está bien, exclamó un espectador, mientras otros se retrocedían unos pasos para mantenerse a salvo. ¿Esa chica tiene algo que ver con esto? preguntó otro, señalando hacia la joven que continuaba su camino sin percatarse de la conmoción que estaba causando. En ese momento, el punto de vista de la multitud giró hacia Carlos, quien luchaba por contener a Sefiro. ¡Carlos, tu caballo está volviéndose loco! ¿Qué le pasa? Gritó un conocido del dueño del caballo, mientras más personas se agrupaban para observar la situación desconcertante. Carlos, completamente desconcertado, intentó entender la razón detrás del comportamiento fuera de lo común de Sefiro. ¡Nunca ha actuado así antes! ¿Qué le estará pasando? se preguntó en voz alta, buscando respuestas entre la multitud preocupada. La multitud observaba con creciente fascinación y desconcierto, mientras Sefiro continuaba dando vueltas nerviosas en su corral. La chica, Mercedes, ajena al caos que estaba desatando, seguía caminando con calma, sin percatarse de la atención que atraía. ¿Quién es esa chica? ¿Por qué Sefiro está tan alterado? murmuraban los espectadores entre ellos, tratando de entender el extraño vínculo que parecía existir entre el caballo y la joven. Las conjeturas se multiplicaban, desde teorías sobre habilidades místicas de Mercedes, hasta especulaciones sobre algún episodio pasado desconocido. La tensión en el ambiente aumentaba mientras los propietarios de otros caballos intentaban tranquilizar a sus animales inquietos. ¡Nunca he visto algo así en todos mis años en las carreras! exclamaba un veterano, mientras los demás asentían en acuerdo con sus expresiones sorprendidas. Las voces de la multitud se entrelazaban en un coro de confusión. ¿Es ella la razón por la que Sefiro está tan nervioso? preguntaba un joven entusiasta, señalando a Mercedes. Algunos se acercaban más para observar de cerca, mientras otros retrocedían, temiendo la imprevisibilidad de la situación. Carlos, intentando entender la conexión entre Sefiro y Mercedes, se acercó a la joven. —Disculpa, ¿tienes alguna conexión con mi caballo? preguntó, tratando de mantener la calma. Mercedes, mirando hacia Sefiro, sonrió y respondió. —Sí, conozco a Sefiro desde hace mucho tiempo. Parece que me reconoció. Las palabras de Mercedes solo aumentaron la perplejidad de la multitud. —¿Cómo puede un caballo reconocer a alguien después de tanto tiempo? cuestionaba un espectador incrédulo. —Quizás haya algo más en esta historia de lo que vemos, murmuraba otro, contemplando la escena con creciente interés. Mientras tanto, Sefiro, aún agitado, dirigía su mirada intensa hacia Mercedes, como si estuviera bajo el encanto de la joven. —¿Es posible que haya alguna conexión más profunda entre ellos? especulaba Carlos, intentando descifrar el misterio detrás del comportamiento de su caballo. La incertidumbre y la intriga se apoderaron de la escena mientras Carlos, aún desconcertado, observaba la interacción entre Sefiro y Mercedes. La multitud murmuraba, tratando de descifrar el enigma que rodeaba a ese peculiar dúo. Sefiro, en un acto impulsivo, rompió las barreras del corral y salió disparado hacia Mercedes. La sorpresa y el asombro se apoderaron de los presentes, mientras algunos gritaban, —¡El caballo se está escapando! sin comprender del todo la situación. Carlos, sin perder tiempo, corrió tras Sefiro, tratando de mantener el control de la situación. —¡Sefiro, detente! gritaba, pero el caballo parecía haberse vuelto completamente incontrolable en presencia de Mercedes. La multitud observaba la escena con asombro, algunos aún incapaces de procesar la rapidez con la que la situación había cambiado. Los comentarios de la multitud se multiplicaban. ¿Cómo puede un caballo escapar así? —¡Nunca he visto algo así en mi vida! Mientras las expresiones de incredulidad se reflejaban en los rostros de los espectadores. Las autoridades del hipódromo, alarmadas por el inusual suceso, intentaban reaccionar rápidamente para contener la situación. —¡Llamen a seguridad! exclamaba alguien, mientras otros se preguntaban si la chica había provocado deliberadamente la reacción de Sefiro. Mercedes, sin mostrar signos de alarma, simplemente seguía caminando con confianza, y Sefiro, en su desenfrenada carrera, se dirigía directamente hacia ella. La tensión en el aire era palpable, y los espectadores observaban con expectación y preocupación. Carlos, agotado por la carrera, se quedó mirando cómo Sefiro y Mercedes desafiaban la normalidad de la pista de carreras. La multitud, entre gritos y exclamaciones, se preguntaba qué destino aguardaba a este extraordinario dúo en fuga. El galope frenético de Sefiro resonaba en el hipódromo mientras atravesaba la pista, llevando consigo una mezcla de asombro y confusión. Carlos, persiguiendo al desbocado caballo, comenzó a conectar los puntos en su mente. La mirada ansiosa de Sefiro, su reacción descontrolada, todo indicaba que el estrés estaba afectando al caballo de una manera inusual. La multitud, aún en un estado de incredulidad, veía cómo Carlos intentaba desesperadamente alcanzar a Sefiro. Algo debe haber pasado en el corral. ¿Por qué Sefiro actuaría así? Se preguntaban entre ellos, intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaban presenciando. Carlos, respirando agitado, finalmente alcanzó a Sefiro cuando éste se detuvo momentáneamente. La mirada del caballo reflejaba nerviosismo y agotamiento. Carlos acarició con ternura el cuello de Sefiro, tratando de calmarlo. Tranquilo, muchacho, ¿qué te ha pasado? Murmuraba Carlos, buscando respuestas en la mirada preocupada de su fiel compañero. La multitud, aún observando con atención, comenzó a murmurar teorías sobre la conexión entre Sefiro y la misteriosa chica. Debe ser estrés por la competencia. Los caballos sienten estas cosas, comentaba alguien, intentando encontrar una explicación plausible para el comportamiento del caballo. Las autoridades del hipódromo, ahora presentes en la escena, intentaban comprender la situación. ¿Qué ocurrió en el corral? ¿Es esto normal? Preguntaban, buscando a Carlos para obtener alguna explicación. Carlos, aún sosteniendo las riendas de Sefiro, explicó. Nunca lo he visto así antes. Parece que algo en este evento lo ha perturbado profundamente. La noticia del comportamiento errático de Sefiro se propagaba rápidamente entre los asistentes. Sefiro está fuera de control. ¿Será capaz de competir hoy? Se preguntaban, con la incertidumbre colgando en el aire. Carlos, consciente del estrés de Sefiro, tomó una decisión. Creo que lo mejor es retirarlo de la competencia hoy. Necesita descansar y calmarse, anunció, recibiendo una mezcla de reacciones de aprobación y desaprobación de la multitud. Mientras tanto, Mercedes observaba desde la distancia, mostrando una expresión serena pero preocupada. La conexión entre Sefiro y ella estaba comenzando a revelarse como un misterio complejo que intrigaba a todos los presentes en el hipódromo. La decisión de retirar a Sefiro de la competencia provocó un suspiro colectivo de alivio en la multitud, que observaba con atención la situación en constante evolución. Carlos, consciente de la necesidad de entender lo que estaba sucediendo, decidió observar de cerca cómo reaccionaba Sefiro en presencia de la enigmática Mercedes. Con la competencia temporalmente suspendida, Sefiro y Mercedes permanecieron en el centro de atención. Carlos, a poca distancia, notó que, aunque el caballo seguía mostrando signos de nerviosismo, parecía haber una extraña conexión entre él y la joven. ¿Cómo puede una persona tener tal impacto en un caballo? Se preguntaba Carlos, buscando respuestas en la intensidad de la mirada compartida entre Sefiro y Mercedes. La multitud, ahora dividida entre la desilusión por la suspensión de la carrera y la curiosidad ante la conexión entre el caballo y la chica, observaba en silencio. Algunos comentaban, es como si se conocieran de toda la vida, mientras otros aún no podían creer que un caballo pudiera experimentar tal agitación emocional. Mercedes, sin inmutarse por la atención que estaba atrayendo, se acercó lentamente a Sefiro. La gente miraba con expectación, esperando ver si la presencia de Mercedes lograría tranquilizar al agitado caballo. ¿Cómo es posible que un caballo de carrera se comporte así? Cuestionaba un espectador, intentando reconciliar la imagen de Sefiro con la de un atleta competitivo. Carlos, en silencio, observaba cada movimiento, cada interacción entre Sefiro y Mercedes. El caballo, aunque aún inquieto, mostraba una extraña disposición a quedarse cerca de la joven. Es como si hubieran recuperado una conexión perdida, reflexionaba Carlos, pensando en la historia desconocida que había entre ellos. La tensión en el ambiente era palpable mientras todos aguardaban la siguiente serie de eventos. Sefiro, en medio de la atención general, parecía buscar consuelo en la presencia de Mercedes. Carlos, decidido a comprender la verdad detrás de esta misteriosa conexión, se preparaba para seguir observando y descubrir lo que el destino tenía reservado para Sefiro y su inusual compañera. Con la mirada fija en Mercedes, Sefiro parecía responder de manera única a la presencia de la joven. La multitud, inicialmente llena de expectación y curiosidad, observaba con asombro cómo el agitado caballo comenzaba a ceder ante la tranquilidad que emanaba de la misteriosa chica. Carlos, aún desconcertado pero cautivado por el cambio en el comportamiento de Sefiro, mantenía una mirada atenta mientras el caballo, que minutos antes estaba incontrolable, se acercaba lentamente a Mercedes. No lo puedo creer. ¿Cómo logró calmarlo de esa manera? Se preguntaba Carlos, maravillado por la conexión que parecía existir entre ambos. La multitud, que había pasado de la expectación al silencio contemplativo, observaba cómo Sefiro, guiado por la suave presencia de Mercedes, comenzaba a mostrar signos de aceptación. ¡Es increíble! ¡Nunca he visto a un caballo cambiar tan rápidamente de estado de ánimo! exclamaba alguien, reflejando el asombro generalizado. Mercedes, sin decir una palabra, acariciaba con ternura el cuello de Sefiro, estableciendo una conexión silenciosa pero poderosa. La escena era surrealista, como si el estrés y la agitación del caballo se hubieran disuelto en la presencia de la joven. ¿Cómo es posible que un simple contacto con una persona tenga este efecto en un caballo? Se preguntaba a un espectador, incapaz de encontrar una explicación lógica. Carlos, con una mezcla de emociones que iban desde la sorpresa hasta la gratitud, se acercó lentamente. Mercedes, no sé cómo lo haces, pero gracias. Parece que Sefiro realmente te reconoció, expresó Carlos, aún intentando entender la conexión única que existía entre su caballo y la enigmática joven. Mientras la multitud continuaba observando con fascinación, Sefiro, ahora notablemente más calmado, permanecía junto a Mercedes como si hubieran encontrado una armonía inesperada. La historia entre el caballo de carreras y la chica misteriosa estaba tomando un giro que nadie podría haber anticipado, y la incertidumbre sobre lo que sucedería a continuación añadía un nuevo capítulo a este intrigante relato. Con Sefiro mostrando una sorprendente calma en presencia de Mercedes, Carlos se acercó a la joven con una mezcla de intriga y agradecimiento. La multitud, aún atónita por el cambio en el comportamiento del caballo, observaba con atención mientras Carlos y Mercedes entablaban una conversación que prometía revelar los misterios detrás de este extraordinario encuentro. Mercedes, ¿cómo conoces a Sefiro? Nunca antes lo había visto comportarse así, preguntó Carlos, buscando respuestas en los ojos de la chica. Mercedes, con una serenidad palpable, comenzó a compartir la historia que había permanecido oculta hasta ese momento. La multitud, ahora dividida entre la admiración por la conexión entre el caballo y la joven y el deseo de conocer más detalles, se sumía en un silencio expectante mientras Mercedes narraba, Sefiro nació en esta granja, es parte de nuestra historia, de mi historia, comenzó Mercedes, desentrañando la conexión profunda que existía entre ella y el caballo de carreras. Carlos, asombrado por las revelaciones que surgían, escuchaba atentamente mientras Mercedes explicaba cómo Sefiro había sido vendido en el pasado y cómo, por casualidad del destino, se encontraron nuevamente en el hipódromo. Cuando vi a Sefiro en la pista, supe que tenía que llevármelo de vuelta a casa, compartió Mercedes, revelando la motivación detrás de su inesperada aparición en el evento competitivo. La multitud, ahora involucrada en la narrativa única que se estaba revelando, susurraba comentarios entre sí. Es como una reunión de almas perdidas, expresaba alguien, capturando la esencia de la conexión entre Sefiro y Mercedes. Carlos, agradecido por la revelación de Mercedes, comenzó a comprender la magnitud de la relación entre el caballo y la joven. Mercedes, no sé cómo agradecerte. Sefiro es parte de mi vida, pero veo que también es parte de la tuya, comentó Carlos, reconociendo la importancia de esta conexión inesperada. Mientras la historia se desenvolvía ante los ojos de la multitud, la peculiar amistad entre Sefiro y Mercedes se convertía en el centro de atención, tejiendo un relato único que trascendía las expectativas de todos los presentes en el hipódromo. Con la revelación de la historia entre Sefiro y Mercedes, la multitud seguía fascinada por la extraordinaria conexión entre el caballo de carreras y la joven. Carlos, consciente de que la historia de ambos estaba lejos de haber terminado, observaba con curiosidad cómo Sefiro, guiado por Mercedes, continuaba demostrando una calma y aceptación inusuales. Es como si Sefiro estuviera dispuesto a seguir a Mercedes a donde sea, comentaba un espectador, reflejando el asombro generalizado por la disposición del caballo a ser dirigido por la joven. Carlos, intrigado por este comportamiento único, decidió probar la situación. Mercedes, ¿crees que Sefiro estaría dispuesto a seguirte fuera del hipódromo? ¿Y a dónde planeas llevarlo? Preguntó Carlos, buscando entender los límites de esta conexión inusual. Mercedes, con una sonrisa serena, respondió. Sefiro conoce este lugar como su hogar. No planeo llevármelo lejos, pero creo que ambos necesitamos un momento de tranquilidad lejos de la multitud y las carreras. La respuesta de Mercedes añadió una capa adicional de complejidad a la situación, dejando a Carlos y a la multitud preguntándose cómo se desarrollaría el siguiente acto de este inesperado drama. Los espectadores, cautivados por la historia en evolución, murmuraban entre ellos, tejiendo teorías sobre lo que podría deparar el futuro para Sefiro y Mercedes. ¿Qué pasará con las carreras? ¿Y qué piensa hacer Carlos al respecto? Eran algunas de las preguntas que se planteaban mientras la tensión aumentaba en el aire. Sefiro, pareciendo más relajado que nunca, seguía la guía de Mercedes con una obediencia sorprendente. La pareja, en medio de la atención de la multitud, se movía hacia el borde del hipódromo, listos para embarcarse en un nuevo capítulo de su historia compartida. Mientras tanto, Carlos, con una mezcla de emociones que iban desde la sorpresa hasta la aceptación, se preparaba para abordar la siguiente fase de esta inusual travesía con su amado caballo de carreras y la chica misteriosa que había irrumpido en sus vidas. A medida que Sefiro y Mercedes se alejaban hacia el borde del hipódromo, la multitud, en un murmullo constante, comenzó a expresar sus pensamientos y dudas sobre el inesperado giro de los acontecimientos. Un veterano en las carreras comentó con sus amigos cercanos, Nunca he visto nada igual. ¿Creen que esto afectará las futuras competiciones? Las opiniones se dividían entre aquellos que veían la conexión entre Sefiro y Mercedes como algo único y los que temían que este incidente pudiera cambiar la percepción de las carreras de caballos. Mientras la multitud especulaba sobre el futuro de Sefiro en las competiciones, algunas personas no podían evitar preguntarse sobre la reacción de los otros propietarios de caballos. Carlos va a tener mucho que explicar en el paddock, comentó uno de los asistentes, refiriéndose al área donde los propietarios y entrenadores se congregan antes de las carreras. Carlos, por su parte, se encontró en una encrucijada. Mientras observaba a Sefiro y Mercedes alejarse, otros propietarios se acercaron para expresar su desconcierto. ¿Qué diablos acaba de pasar, Carlos? ¿Esa chica tiene algo que ver con todo esto? Preguntó un colega propietario, añadiendo más presión a la ya preocupada mente de Carlos. Esto no puede ser bueno para el negocio, murmuró otro propietario, mientras la noticia de la conexión entre Sefiro y Mercedes se extendía rápidamente por el hipódromo. Carlos, sintiendo la necesidad de explicar la situación, respondió, Es complicado. Parece que Sefiro tiene una historia que desconocía y Mercedes está relacionada con ella. La prensa, siempre alerta ante historias inusuales, comenzó a rodear a Carlos en busca de respuestas. ¿Cómo afectará esto a la reputación de Sefiro y a tu carrera como propietario? Preguntó un periodista, captando la atención de los presentes. En medio de la confusión y la incertidumbre, se formaron grupos de discusión entre los espectadores. ¿Creen que Mercedes tiene alguna influencia especial sobre Sefiro? Preguntaba una joven pareja, tratando de entender la dinámica entre el caballo y la enigmática joven. En el paddock, otros propietarios debatían sobre la posibilidad de tomar medidas legales. Esto es una locura. Mi caballo iba a competir contra Sefiro hoy, comentaba uno de ellos, expresando la frustración compartida por muchos. La multitud, aún dividida entre el asombro y la preocupación, se dispersaba lentamente, dejando el hipódromo en un estado de inquietud, mientras el misterio de Sefiro y Mercedes continuaba siendo el tema de conversación principal. Con la multitud aún zumbando en el trasfondo, Carlos se sintió compelido a abordar la situación de frente. Sabía que necesitaba respuestas claras para calmar las preocupaciones y especulaciones que se propagaban como un reguero de pólvora en el hipódromo. Buscó a Mercedes y Sefiro entre la gente que observaba las carreras desde las gradas. Finalmente, los avistó cerca del borde del hipódromo, donde Mercedes acariciaba con ternura el cuello de Sefiro. Carlos se acercó con cautela, consciente de la mirada curiosa y expectante de la multitud. Mercedes, necesito entender lo que está pasando, comenzó Carlos, tratando de mantener la calma mientras el ruido de la multitud se desvanecía en el fondo. La reputación de Sefiro y mi carrera como propietario están en juego. ¿Por qué Sefiro se comportó así? ¿Y cómo es que te conocía? Mercedes, con una mirada serena, respondió. Sefiro nació aquí, en la granja de mis padres. Fuimos amigos desde que éramos jóvenes, y nuestro vínculo es innegable. Lo traje aquí para darle un respiro de las carreras y permitirle regresar a sus raíces. Las palabras de Mercedes añadieron una nueva dimensión a la historia. Carlos, asimilando la información, preguntó con cierta incredulidad. ¿Así que Sefiro siempre perteneció a esta granja? ¿Todo este tiempo? Mercedes asintió y continuó. Él es parte de nuestra familia, Carlos. No quería que siguiera sufriendo en un mundo de carreras tan competitivo. Pensé que aquí, entre conocidos y con espacio para correr libremente, estaría más feliz. Carlos, aún procesando la revelación, miró a Sefiro, quien parecía más relajado y en casa que nunca. La multitud, que había estado observando la conversación con gran interés, murmuró entre sí, tratando de entender la complejidad de esta relación entre el caballo y la joven. La noticia se extendió rápidamente y la multitud, aunque inicialmente sorprendida, comenzó a comprender la conexión única entre Sefiro y Mercedes. Algunos susurraban. Entonces, todo este tiempo, Sefiro era un caballo de carreras en el lugar equivocado. Carlos, reflexionando sobre lo que acababa de aprender, se enfrentó a la realidad de que Sefiro, a pesar de su rendimiento en las carreras, había estado buscando algo más. La multitud, ahora menos crítica y más intrigada, aguardaba para descubrir cómo se desarrollaría este nuevo capítulo en la vida de Sefiro y Mercedes. Con la multitud aún expectante, Carlos y Mercedes tomaron la decisión de compartir la historia completa detrás de Sefiro y su inusual comportamiento. Se dirigieron hacia el centro del hipódromo, donde un pequeño estrado permitiría que sus voces fueran escuchadas por todos los presentes. Amigos, necesitamos aclarar las cosas y compartir la verdad detrás de lo que acaba de suceder, anunció Carlos, captando la atención de la multitud. Sefiro no es simplemente un caballo de carreras. Tiene una historia que muchos de ustedes desconocen. Mercedes, de pie junto a Carlos, continuó. Sefiro nació aquí, en la granja de mis padres. Él y yo crecimos juntos y ha sido parte de nuestra familia desde el principio. Cuando lo vi en las carreras, supe que tenía que traerlo de vuelta a casa. La multitud, inicialmente escéptica, comenzó a escuchar con más atención a medida que la historia se desenvolvía. Algunos murmullos de asombro se extendieron entre los presentes. Carlos, sintiendo la necesidad de explicar su propia participación en esta historia, agregó. Cuando compré a Sefiro, creí que estaba adquiriendo un caballo de carreras prometedor. Nunca supe sobre su origen aquí, en esta granja. Fui engañado, al igual que muchos de ustedes. Las reacciones entre la multitud eran variadas. Sorpresa, simpatía y también una pizca de indignación. Algunos propietarios de caballos compartían miradas significativas, reconociendo la complejidad del mundo de las carreras. Mercedes continuó, explicando cómo Sefiro, a pesar de su éxito en las carreras, anhelaba la familiaridad y la libertad que solo la granja podía ofrecerle. Él ha corrido lo suficiente. Quería darle una vida más allá de las pistas, donde pudiera ser el mismo. Carlos, reconocido por su honestidad, concluyó. Sefiro y Mercedes comparten un vínculo especial. No puedo ignorar el hecho de que este caballo está más feliz aquí que en el circuito de carreras. No sé qué depara el futuro, pero creo que todos podemos aprender algo de esta experiencia. La multitud, ahora más informada y con una perspectiva diferente, comenzó a reflexionar sobre la historia de Sefiro y la elección de Mercedes de devolverlo a su hogar original. Las conversaciones se extendieron entre los espectadores, creando un ambiente de comprensión y respeto hacia esta inusual pero conmovedora conexión entre el caballo y la joven. A medida que las palabras de Carlos y Mercedes se disipaban entre la multitud, Carlos sintió la mirada inquisitiva de los demás propietarios y apostadores. La aceptación y la comprensión no llegaron tan fácilmente para algunos. Y Carlos sabía que enfrentaría consecuencias por su papel en esta revelación. Algunos propietarios, aún desconcertados y molesto, lo rodearon. ¿Entonces todo este tiempo nos engañaste? Cuestionó uno de ellos, refiriéndose a la historia de la carrera de Sefiro que Carlos había presentado. Carlos, manteniendo la compostura, respondió. No les mentí intencionalmente. Yo también fui engañado. No conocía la verdadera historia de Sefiro hasta hoy. Sin embargo, otros propietarios, al reconocer la situación única de Carlos, mostraron un atisbo de simpatía. Parece que todos estamos aprendiendo algo hoy, comentó otro propietario, sugiriendo que este episodio había arrojado luz sobre las complejidades del mundo de las carreras de caballos. Carlos, decidido a enfrentar las consecuencias, anunció públicamente. Como propietario, he decidido aceptar la nueva realidad de Sefiro. Si su hogar y felicidad están aquí en la granja, entonces es allí donde pertenece. La multitud, aún procesando la revelación, observó cómo Carlos tomaba una decisión que iba en contra de los convencionalismos de las carreras. La noticia de que Sefiro no regresaría a las competiciones se extendió, generando diversas reacciones entre los presentes. Los periodistas, captando el cambio en la narrativa, comenzaron a entrevistar a Carlos sobre su decisión. ¿Está renunciando por completo a las carreras con Sefiro? Preguntó un periodista, buscando más claridad sobre el futuro del caballo. Carlos, firme en su elección, afirmó. Sefiro ha encontrado su verdadero hogar aquí. No sería justo para él seguir compitiendo. Mi enfoque ahora es garantizar su bienestar y felicidad. Las discusiones sobre la decisión de Carlos continuaron entre la multitud, creando una división de opiniones entre aquellos que apoyaban la elección de Carlos y aquellos que veían la situación como una complicación innecesaria en el mundo de las carreras de caballos. En medio de las conversaciones y la atención mediática, Carlos se retiró temporalmente, consciente de que su vida como propietario de carreras y la historia de Sefiro habían tomado un giro inesperado. El futuro, aunque incierto, estaba marcado por la decisión de priorizar el bienestar de Sefiro sobre el prestigio de las carreras. La historia de Sefiro y Mercedes resonó en el corazón de Carlos, quien, a pesar de las complicaciones y desafíos que enfrentaba, encontró una nueva perspectiva en la situación. Inspirado por la conexión única entre el caballo y la joven, Carlos se acercó a Mercedes con una decisión que cambiaría el destino de Sefiro. Mercedes, después de todo lo que he escuchado y presenciado hoy, creo que la granja es el lugar adecuado para Sefiro. Él pertenece aquí y no puedo ignorar la evidente felicidad que siente al estar contigo y en su hogar original, expresó Carlos, mostrando una comprensión que había evolucionado a lo largo de los eventos del día. Mercedes, agradecida por la comprensión de Carlos, respondió, Carlos, sé que esto no era lo que esperabas cuando compraste a Sefiro, pero él necesita esto y estoy agradecida de que puedas verlo ahora. Decidieron compartir su decisión con la multitud, que aún seguía intrigada por la historia en desarrollo. Se dirigieron nuevamente al centro del hipódromo, donde la atención de la multitud se centró en ellos. Amigos, después de mucha reflexión y conversación, hemos llegado a una decisión sobre Sefiro, anunció Carlos, capturando la atención de todos. Creemos que lo mejor para él es regresar a su hogar original en la granja de Mercedes. La multitud, ahora más receptiva y comprensiva, asimiló la noticia. Algunos expresaron su apoyo, reconociendo que la felicidad y el bienestar de Sefiro eran la prioridad. Otros propietarios de caballos, quizás reflexionando sobre sus propias relaciones con los animales, asintieron en señal de aceptación. Carlos continuó, No estoy haciendo esto por razones comerciales. Sefiro merece una vida plena y feliz, y creo que Mercedes puede proporcionársela mejor en la granja. Mercedes, emocionada y agradecida, agregó, Sefiro es parte de nuestra familia y prometemos cuidar de él y darle el amor y la libertad que merece. La multitud, aunque inicialmente desconcertada, comenzó a aplaudir, reconociendo la belleza de la decisión tomada. La historia de Sefiro y Mercedes se convirtió en un testimonio de la conexión especial que puede existir entre los seres humanos y los animales, incluso en un mundo tan competitivo como el de las carreras de caballos. Mientras Sefiro y Mercedes se retiraban del hipódromo, la multitud los despidió con aplausos y, en algunos casos, lágrimas de emoción. La historia de este día se convertiría en un recuerdo duradero de cómo una elección inesperada podía cambiar el curso de la vida de un caballo y redefinir las percepciones de aquellos que lo rodeaban. Con la decisión tomada y la multitud aplaudiendo la elección de devolver a Sefiro a la granja, Mercedes y el caballo se retiraron del hipódromo, dirigiéndose hacia la nueva etapa de sus vidas juntos. La tranquilidad y la paz en los ojos de Sefiro indicaban que, finalmente, estaba en el lugar adecuado. Mercedes, liderando a Sefiro hacia el área donde se encontraba su transporte, se volvió hacia Carlos con gratitud en sus ojos. Gracias, Carlos, por entender y apoyar esta decisión. Sefiro te debe mucho, expresó con sinceridad. Carlos, observando la partida de Sefiro y Mercedes, asintió con una sonrisa. Creo que todos merecen encontrar su verdadero hogar y su felicidad, incluso en el mundo de las carreras de caballos. Les deseo lo mejor a ambos, respondió con sinceridad. Mientras el tráiler se alejaba con Sefiro y Mercedes en su interior, Carlos se quedó reflexionando sobre las lecciones aprendidas en este inusual día. La conexión entre el caballo y la joven le recordó la importancia de escuchar y comprender las necesidades de los animales, más allá de las expectativas del mundo de las carreras. La multitud, aún en el hipódromo, compartía conversaciones animadas sobre el giro sorprendente de los eventos. Algunos propietarios de caballos reflexionaban sobre sus propias relaciones con los animales, preguntándose si deberían considerar un enfoque más compasivo. Carlos, consciente de que este día había cambiado su perspectiva, se acercó a algunos propietarios de caballos que seguían en el lugar. La historia de Sefiro y Mercedes se convirtió en un tema de conversación en el hipódromo durante días, desafiando las normas establecidas y generando una reflexión sobre el bienestar de los caballos en la industria de las carreras. Carlos, ahora con una visión renovada, se embarcó en un viaje de cambio y conciencia, listo para abrazar nuevas perspectivas en su carrera como propietario de caballos. Con la partida de Sefiro y Mercedes, Carlos se quedó en el hipódromo, contemplando la serie de eventos que habían llevado a esta inesperada conclusión. El aplauso de la multitud aún resonaba en el aire, pero algo más estaba cambiando dentro de Carlos. Una comprensión más profunda y una nueva perspectiva. Se acercó a algunos propietarios de caballos que continuaban conversando y compartió sus reflexiones. Quizás debamos reconsiderar cómo tratamos a estos magníficos animales. No solo son competidores, también son seres con necesidades y deseos. Tal vez haya espacio para un enfoque más compasivo en nuestra industria. Las palabras de Carlos generaron una discusión animada entre los presentes. Algunos estaban de acuerdo, reconociendo la importancia de equilibrar la competencia con el bienestar animal, mientras que otros mantenían una postura más tradicional. La historia de Sefiro y Mercedes se convirtió en un catalizador para un cambio en la percepción de la industria de las carreras de caballos. Carlos, sintiendo la necesidad de actuar, decidió liderar este cambio desde su posición como propietario de caballos. Se comprometió a adoptar prácticas más éticas en el cuidado de sus animales, promoviendo un enfoque más equitativo y humano en la industria. Esta decisión marcó el comienzo de una nueva era para Carlos, y tal vez, para otros propietarios que se inspiraron en su ejemplo. La noticia de la transformación de Carlos se difundió rápidamente, atrayendo la atención de los medios y generando un debate más amplio sobre el tratamiento de los caballos en las carreras. La historia de Sefiro y Mercedes se convirtió en un símbolo de cambio y compasión, desafiando las percepciones arraigadas y abriendo puertas para un futuro más humano en la industria ecuestre. El hipódromo, que había sido testigo de un día extraordinario, ahora enfrentaba la posibilidad de una evolución significativa. Carlos, guiado por la experiencia de Sefiro y su conexión con Mercedes, lideraría este cambio, demostrando que la compasión y el respeto por los animales podían coexistir con la emoción de las carreras de caballos.